Soy una cumbiamba en el Distrito Federal Soy una cumbiamba en el Distrito Federal La cumbia chilanga que no deja de sonar Todo el mundo baila en esta fiesta sonidera La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera Chilango, chilango, chilanga, 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 chilanga Y eso va para los amigos de la Unión Americana Que va, que va, con sangre antillana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!